Estamos haciendo hoy una capacitación en el marco de un proyecto que estamos desarrollando vinculando a productores de aromáticas de la localidad de San Isidro, del departamento de Santa María una organización que se llama Trabajar Unido por la Tierra, compuesto por mujeres que van a empezar a producir ahora estevia para proveer al productor Dante Díaz que tiene un emprendimiento de procesamiento y elaboración de productos a partir de la estevia y la idea es generar la producción y la integración vertical, productor, procesador y el mercado local. ¿Cómo se generó esta posibilidad de articulación, de trabajo conjunto para el cultivo de estevia? Sí, son dos organizaciones con las que trabajamos tanto con el productor Dante Díaz como con la organización Trabajar Unido por la Tierra son grupos asistidos por el Ministerio de Agricultura de hace un par de años y de encontrarnos en las ferias y conocer la necesidad de los productores de incorporar nuevos productos y la necesidad de Dante de incorporar proveedores de hoja, en particular de estevia surgió la idea de ponerlos en contacto, hacer la capacitación y empezar a desarrollar la producción. ¿Hay una posibilidad de extender este proyecto a otras localidades, con otros productores? Sí, es una prueba piloto de integración vertical, en función de que esto funcione bien está bueno que la producción de estevia se adapta a lo que son producciones familiares de baja escala con mucho uso de mano de obra familiar, entonces si esta experiencia sale bien tenemos grupos de productores que están distribuidos en toda la provincia, en todos los valles de la provincia por lo cual podríamos replicar la misma experiencia en varios puntos. Por último, además de esta capacitación, ¿van a ser recorrido por donde están los cultivos actualmente? Sí, ahora estamos haciendo una capacitación, un taller, después vamos a visitar el predio de producción que tiene la Facultad de Agronomía acá en la universidad y después vamos a ver una experiencia de producción que están haciendo, integrando la recuperación de aguas tratadas de tratamiento cloacal para uso en producción de estevia.